La reunión hoy cumbre. Jorge Messi con el presidente de Barcelona. Está a punto, Messi, de transformarse en jugador del Barça. Ah, no sé. Nosotros acá vimos otra primicia. Opción número uno para Lionel, jugar en Barcelona. La opción uno, el Barça. Opción dos, Barcelona. Opción tres, Barcelona. Y después vemos. Estamos dejando afuera la información que nuestro compañero dio en algún momento. ¿Sabes por qué? Porque el Barça le permite tener una competitividad diferente a cualquier propuesta. ¿Qué sería eso? De Estados Unidos y de Arabia. Arabia y Miami hoy, a nivel fútbol, son la última estación para un jugador que va a recaudar dinero. Pero no competitivamente estar en el primer nivel. Si Messi fuera el Inter de Miami y el Inter de Miami lo diera en préstamo. Es que esa es la triangulación que quieren hacer. Podría venir una cuestión económica donde el Inter tenga algo que ver a futuro, para tenerlo a Lionel. Y que hace Barcelona. Cumple con su fair play económico. Y además la Liga Española recupera una figura. Porque la Liga Española en sí perdió a Cristiano hace poco tiempo. Ahora pierde a Benzema que también deja a Real Madrid. Y si vos no le das fuerza, vas perdiendo adhesión. Así que hoy fue una reunión importantísima. La tenemos, habló Jorge. Donde habló Jorge por poco, porque habla poco, pero dijo algunas frases que fueron determinantes. Miren. ¿No estuviste con el presidente? Pero Leo se va a quedar en Barcelona. No sé nada. ¿Todavía no hay nada? No sé nada. ¿Acerca el fichar por el Barça? ¿Hay opción de que se puede quedar en Barcelona? No sé. ¿Y que regresa a Barcelona? No sé nada. No sé. ¿Para ti mismo en la familia Messi con que vuelva a Leo para el Barça? ¿Te encantaría? ¿Y de qué depende entonces? O sea, depende de un montón de cosas. No sé nada. Pero depende para que nos vayan. El plan de viabilidad. Le he dicho al presidente que está ok. Hemos hablado el otro día, pero nada con él. Pero Messi le gustaría venir por eso. Que tenga. Me encantaría. ¿Se come esto? Me encantaría regresar a Barcelona. Por supuesto. O sea, la opción preferida de Messi es lo de la Barcelona. Eso se puede decir así. Sí. ¿Y estaría cerca? No hay nada. ¿Puede que puede llegar a un acuerdo con la Porta? Y entonces, José, ¿de qué depende? ¿Saberemos? ¿Sabes que no? ¿Saberemos? ¿Sabes que sí? 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 ¿Sabes? ¿Conviren que puede regresar? Sí.